Gloria al nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, que se conectan los pastores, bendiciones, los hermanos en las redes sociales de diferentes plataformas, Dios les bendiga, Cristo los ama, la paz de Dios reina en su corazón y su amada familia. El libro de Romano, capítulo 8, versículo 22, dice así, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. La Biblia está hablando y dando a entender de que la creación, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, hasta ahora está gimiendo con dolores de parto. Si usted que no quiere juicio, la tierra donde está pidiendo, donde tiene su pie puesto, está pidiendo juicio, imagínese eso, Gloria al nombre del Señor. Hoy es 30 de enero del primero, 30 del primero del 2023. Quiero hablar de algo que el Señor mostró y reveló, algo que se va a profetizar de parte de Dios para que usted se dé cuenta que Dios es real y todavía habla cuando se cumple. Usted puede verificar todos los videos de cosas que hemos dicho, Dios ha hablado, Dios mostró, Dios reveló y que realmente se han cumplido así por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Número uno, comienzo, hoy es 30 del primero del 2023. Son exactamente, faltarían 10 para las 8, 10 para las 9 de la noche, 10 para las 9 de la noche. Son las 8 y 50, exactamente, 8 y 50, lunes 30 del primero. Ok, vi fugas en la cárcel, he estado viendo esta visión y he estado teniendo esa confirmación del espíritu que viene fuga para la cárcel, que Dios está dando a entender. He visto fuga, he visto gente corriendo, saltándote, he visto parrote, he visto arma. Yo hablé también y estoy dando certificación. En la Biblia habla de la confirmación, da a conocer de la afirmación y de la reafirmación. Repito, confirmación, afirmación y reafirmación. El fin y el propósito es que usted se perciba de que Cristo viene y que te está dando oportunidad de salvación. Número uno, fuga en la cárcel y vi arma. Puede representar que viene, va a haber problema de balacera. Usted lo va a oír en la noticia cuando salga. Dios no quiera, oremos para que Dios cancele eso en el nombre de Dios. Esto no es solamente de que declare, esto es para que oremos, porque allá hay arma, allá hay muchas madres que están esperando que hijos salgan con vida. Hijos que están esperando a sus padres. Amén. La gloria sea del nombre del Señor. Así que, gloria a Dios, estaremos subiendo porque habrá actividades que van a suceder en la cárcel de muchas índoles. Vi fuga, vi arma, y ya usted sabe la arma. Cuando hay arma, ya entro, ¿qué tiene que ver? Pero puede ser de que también sean incautadas por gobierno. Lo vamos a verificar cuando Dios ha entendido. Cuando es arma, que veo en las visiones y en cárceles, porque estuve detenido y yo sé que puede representar que va a haber balacera, o puede ser de que en una requisa se va, amén, la gloria sea el nombre del Señor, se van a incautar armas de fuego. Gloria sea el nombre del Señor. Eso fue lo que el Señor mostró. Número dos, vi en un sueño clarito, eso fue hoy, y pude apercibir porque ya he tenido confirmaciones con cosas, que he visto olas en calles de aquí de Panamá, de que las olas de tsunami van a tocar tierra panameña. He oído, he apercibido en el espíritu de eso. También he dado a entender, hoy es, vuelvo y repito, 30 del 1 del 2023. Cada vez que hablamos una cosa, vamos diciendo fecha y vamos diciendo la hora en que se dice, para que cuando se edite y se diga, no digas y no tienes excusa que Dios no te habló y te está dando señales de que Él venía. Amén, porque no sucederá nada si no le he revelado a su siervo el profeta. En un sueño me encontraba en una barca durmiendo, vi un hombre de Dios moreno de Estados Unidos, que es un pastor, es un predicador. La gloria sea el nombre, un hombre de Dios ungido, pero yo lo vi dormido. Y en el sueño donde él estaba durmiendo, otra persona estaba en la barca y estaba yo. Y la otra persona decía, las olas lo levantarán. Aleluya. Y él se levantaba cuando las olas levantaban y se estaba hundiendo la barca. Y de repente salió un motor y pudimos salir de ese lugar, corriendo rápido. Vi olas, ¿sabes? Que iban sobre las olas, lo golpearon, así como cuando Cristo dormía en la barca. Bueno, y de repente él se paró y las olas la estaban pasando por encima. Y entonces se pudo percibir en el espíritu que Dios está diciendo de que olas está confirmando y está reafirmando. Y vuelve y de nuevo, siervo, ya usted lo dijo la otra vez. Si estamos confirmándotelo de nuevo, de que olas de tsunami van a tocar. Incluso hay un sinnúmero de personas también que me han chateado. Después de haberlo dicho, me han contado sueños, diciendo que han tenido sueños donde tsunami tocan las costas. ¿Pero por qué Panamá? Porque aquí hay mucho pecado oculto. Y más adelante, en ese momento, cuando íbamos en la barca, llegamos a la orilla de un bar. Y entonces cuando estaba en la orilla de un bar, yo veía en un lado personas que estaban haciendo sacrificio. Vi sacrificio, vi ocultismo, vi sectas satánicas que estaban en la orilla del mar, haciendo ritos satánicos de pecado, amén, y sacrificio. Y vi hasta muñecos extraños, cosas que tienen que ver con satanismo. Dios está llamando a la iglesia, oye, es 30 del primero del 2023, pero cuando se cumpla, no tienes excusa. Cristo viene pronto y su galardón, y te está percibiendo, porque el avisado es apercibido del mal que viene, y a los simples pasan y reciben todo el daño. Sacrificio, Dios está llamando a la gente, a la iglesia que se levante a orar e interceder para destruir los altares demoníacos, para que caigan las velas, caigan los altares, se borren las fotos, se destruyan los altares. Hay brujerías que se están haciendo a la orilla del mar, y están llamando demonios de los cuatro vientos, que son los que causan estos movimientos internos, de cosas que usted no entiende. Hay demonios que se mueven en el mar, cosas que usted no tiene conocimiento, que no es tiempo de hablar de eso. Dios lo llamó, ya llamando a la iglesia, a la intercesión, a la reprensión de madrugada. Aleluya, porque yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Repito, ya es 30 del primero del 2023, olas, tsunami, van a tocar Estados Unidos, porque ese hombre era de Estados Unidos, y yo soy panameño, también van a tocar cierta parte. Y entonces, después de ahí, cuando que la orilla y vi eso, me encontré fuera del planeta, y veía como algo que rodeaba el planeta en la mitad, y pude darme a conocer, por el espíritu, de que lo que vi va a suceder en muchas partes del mundo. Repito, tsunami, van a tocar partes del mundo, y lo vamos a editar, y vamos a decir, se cumplió, tsunami, va a tocar partes del mundo. Van a tocar, la gloria sea el nombre del Señor, y lo vamos a subir, le vamos a dar seguimiento. Pero recuerda, hablamos de aquí, hablé de Estados Unidos, y hablé de acá, que tiene que ver muchos países, los otros países no pude percibirlo. La gloria sea el nombre del Señor. No pude discernir que el Señor, pero sí, con el planeta, y eso que le rodeaba completamente en el centro, pude percibir de que cosas como esta van a azotar, estremecer muchas naciones. Y cuando suceda, ya sabes de que Dios le habló, y es simplemente Dios diciendo, te vengo pronto, arregla tu vida, busca de Cristo, arrepentido y convertido. Amén. Arrepiéntete de tu malo camino, que Dios te está llamando, la gloria sea el nombre del Señor. Vi también, el Señor me estaba dando a conocer de una forma, como una especie de sequía de agua, que va a venir para muchos lugares, que va a haber sequía de agua en muchos lugares. Presta atención. Ahora, ¿cuál es lo que pasa, siervo? Hoy es 30 del primero del 2023, 8 y 50 de la noche. Cuando hay sequías de agua, ¿qué es lo que sucede? La tierra no se puede cengar, los frutos, los árboles no pueden dar frutos. Cuando no hay agua, no hay esto, no hay lo otro. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? Lo que va a suceder, que viene hambre, porque entonces la tierra no puede germinar, no puede dar frutos, no puede ser, no puede, no puede, las semillas no pueden brotar. ¿Alguien entiende? Viene sequía, y si hay sequía, viene hambre para la tierra. Prepárate, hoy es 30, lunes 30 del primero del 2023. Repítese al Señor, háblale con, repíteselo, porque la Biblia dice, no me cansaré, en el libro de Pedro lo dice, no me cansaré de repetirte las cosas, aunque ya lo sepa. Gloria sea el nombre de Dios, Dios está llamando. Y una sierva que me dijo, me contaba un sueño, y ella me decía, que oí la voz de Dios cuando me dijo, y yo veía en la visión, en el sueño, veía brujería en un cementerio, en muchos lugares, amén. Y veía brujos danzando, mire lo que ella decía, y la voz de Dios le dijo, esto pasa a las 3 de la mañana, cuando mi pueblo, mi iglesia, tuerma. O sea, que mientras usted está durmiendo, amén, los brujos están trabajando. Por eso es necesario que guardar la vigilia de la noche. Gloria al nombre del Señor. Número 4, hablé, y lo voy a confirmar de nuevo, un volcán va a irrupcionar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor en esta nación. Gloria a Jesús. Lo que el Señor nos estamos confirmando, estamos reafirmando, y estamos certificando, confirmando, afirmando, y estamos afirmando. Si el Señor poco a poco estamos volviendo de nuevo, con insistencia, decirle lo que ya un Señor, el Señor en algunos momentos, mostró que va a suceder. La gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya usted sabe, el último tsunami que hubo fue el 15 de enero del 2022, en la isla de Las Tongas, y tocaron ciertas partes de Chile. Amén. Tocaron ciertas partes. Tocaron, hubo olas que tocaron las partes. Tocaron tierras chilenas y mexicanas. Y entonces, quiero, espero que entienda esto. Amén. De que hoy el Señor le está percibiendo, porque tengo un propósito contigo. De que quieres que te arrepientas. Y te convives 30 del 1 del 2023, 8 y 50 de la noche. Tengo propósito eterno contigo. Y no tienes excusa, porque hoy el Señor te está dando la salida. Dice, arregla tu vida, arregla tu casa. Tú que me escuchas, hombre y mujer de Dios, mundano, impío, inconverso, quien quiera que sea. Él le dice, acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. Aleluya. Bendito. O sea, arrepentí convertido para que venga de la presencia de Dios. Tiempo de refigerio. Lucas 3, ese verso 3, creo que lo dice. Dice, arrepentíos todos a Cristo. Siervo, pero yo creo en Dios. Cualquiera cree en Dios, pero no cualquiera le sirve. Dios quiere que tú le sirvas. Que entregues tu vida y ordenes tu casa. Amén. David dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. La gloria sea el nombre del Señor. Estamos hablando, hoy es lunes 30 del 1 del 2023, 8 y 50 de la noche. Rumbo para las 9. No tienes excusa cuando se cumpla la gloria. Se puede revisar los videos en el Facebook completo, en el YouTube. Inscriba, suscríbase a nuestro canal. Amén. Les invitamos, comparta, hagan, extender, apercibamos a lo que le dice. El avisado es apercibido del mal que viene. Más lo simple, lo simple son los que no creen. Los que dicen, no, pero eso, cuando hagas eso, son los que reciben todo el daño. La gloria sea el nombre del Señor. Dios te está dando una oportunidad de salvación. Porque de tal manera envióse al mundo que ha enviado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Dios te bendiga. Cristo te ama. La paz de Dios reina en tu corazón. Shalom. Vive Jesús.